La Universidad San Agustín es una de las universidades más conocidas en América, en Indoamérica, y en Bolivia la conocemos por la facultad más antigua en Medicina, y bueno, Dr. Hugo Rojas, pues ha tenido la amabilidad de recibirnos y poder compartir inquietudes colaborativas para atender el carácter formativo de posgrado, particularmente en el área de salud. Convenios para poder fortalecer sobre todo la educación y la formación posgradual en la salud, en principio de las zonas aledañas al lago Titicaca. Entonces nuestra universidad, que tiene su sede en Sucre, Bolivia, tenemos una sede académica en La Paz, y consideramos trascendental las posibilidades de coordinación y convenios que podamos desarrollar para estos posgrados en la zona, reitero, el sur del Perú. Y estamos fortaleciendo sobre todo telesalud, salud pública, telesalud, y todo lo que tenga que ver con diagnósticos no invasivos, sobre todo en el primer nivel. Pero esto es mucho más holístico porque tenemos que ver, por ejemplo, la sanidad del lago Titicaca.